En Ecuador, Colombia, Venezuela, con mucho cariño, en el juicio y los restos del Perú Me he pensado muchas veces y no entiendo, como llegaron a ser tu budito amor Cerré los ojos a la mitad como un soleño y arrabaste como el corazón Y desde entonces me convertiste en un billete de tonto, si yo de amor me apasionaba tu culo Hoy no te sigo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en un billete de tonto, si yo de amor me apasionaba tu culo Hoy no te sigo como un juego y ya te vas Y para mi José y San Zamora Me he pensado muchas veces y no entiendo, como llegaron a ser el clavo de tu amor Cerré los ojos a la mitad como un sueño y arrabaste como el corazón Y desde entonces me convertiste en un billete de tonto, si yo de amor me apasionaba tu culo Hoy no te sigo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en un billete de tonto, si yo de amor me apasionaba tu culo Hoy no te sigo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en un billete de tonto, si yo de amor me apasionaba tu culo Hoy no te sigo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en un billete de tonto, si yo de amor me apasionaba tu culo Hoy no te sigo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en un billete de tonto, si yo de amor me apasionaba tu culo Hoy no te sigo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en un billete de tonto, si yo de amor me apasionaba tu culo Bueno, ya te vas Entonces, recuerdo que tenía un hijo en el patojo Te volviendo me emocionaba como un loco